Veo que tiene un descubierto en su cuenta corriente. Sí, estoy pagando el triple de hipoteca. Tres hombres se han llevado un millón seiscientos mil dólares. Lo coreografiaron como si fuera un baile. Una conga directa a la cárcel. Sentec ha congelado el pago de las pechas. No puede hacer eso. Williamsburg Savings va a gestionar la liquidación de los fondos. Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas. Quiero robar ese banco. Vamos a recuperar nuestro dinero. Sí, es hora de hacer un ensayo general. Es la primera vez que alguien se lleva un lobo de cerdo. No sé dónde vamos a ir a parar. Mira lo que le ha hecho a Cindy. Parece una narcomula. Me recuerda a cuando fuimos a Reno. Comimos como reyes. Éramos reyes. Todavía lo somos. Señoras y señores. ¿Sois maderos? Maderos no, maduros.